Sé quién soy, será muy tarde tu condición Si hasta mi sangre se volvió canción Como el mar será tu llanto de frío y sal Como el silencio mi caminar ¿Dónde voy? Será contigo, será con Dios Tendrá la salva ahora mi corazón La verdad es que no alcanza para volar Una cama en soledad Ya me voy, camisa vieja, viejo está mi corazón Mojando el rostro, cauce de sudor Sonrisa haciéndole frente al dolor Ya me voy, amor Comprender es mejor Solo sé que mi bagaje cargado está De cosas simples nada que pueda dar Los sueños, una tristeza quebrada en dos Mi tal conmigo, mi tal con vos Pero al fin, si a un paso queda la eternidad Como un pisando arena se llega al bar La verdad es que no alcanza para volar Una cama en soledad Ya me voy, camisa vieja, viejo está mi corazón Mojando el rostro, cauce de sudor Sonrisa haciéndole frente al dolor Sonrisa haciéndole frente al dolor Llame, amor, ya me voy, amor Comprender es mejor Conmigo, dive", sin airports Conmigo, mira, ya me voy, raising mucha Oclavitud, mira, ya me voy, amara 對啊, nada que pueda lo que pasa Comprender es mejor vitos, serio Pero al cá Tor мной, por favor Ya me voy, camisaaddor Gracias por ver el video.